El distrito de Yauyos en la provincia de Jauja espera recibir al menos a 50.000 visitantes entre nacionales y extranjeros del 20 al 25 de enero por la fiesta de la tonantada. La misma que fue presentada esta mañana en el Parque Huamán Marca de Huancayo. La presentación estuvo a cargo del alcalde distrital de Yauyos, Edgar Guillén Huamán acompañado del burgo maestre de la provincia de Jauja Ángel Huamán Mucha quienes destacaron que la fiesta congregará además a gran cantidad de músicos que como es tradicional conformarán una gigante orquesta. Por la magnitud de los visitantes de año a año, este año vamos a superar los 50.000 visitantes. Jauja ha rebasado ya en el tema, por ejemplo, hotelero, ahora se están pasando pues a Huancayo, Tarma y efectivamente nosotros también tenemos que garantizar y obviamente se siente con mi casa en Yauyos, capital, paraíso y de la tonantada. Lo recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos visitantes nacionales y extranjeros. Las autoridades señalaron que para este año tomaron previsiones para mejorar la transitabilidad a la zona. Orden con el comercio ambulatorio y hasta prevén instalar una treintena de baños públicos dentro y fuera del parque 20 de enero. Hay una serie de actividades como es la orquesta más grande del mundo, la sinfónica relacionada a Yauyos, Jauja Yauyos, a la tonantada, el concurso de las orquestas, el concurso de los danzantes, los caballos de paso, grandes bondades que se va a desarrollar en nuestra provincia de Jauja. Alcalde, ¿cuántos visitantes esperan tener? Aproximadamente de 50 mil turistas, tanto extranjeros como nacionales, que nos van a visitar. Se estima que en esta actividad se consumirán alrededor de 35 mil cajas de cerveza durante los cinco días de fiesta, en tanto la capacidad hotelera de Yauyos y Jauja ya está saturada, por lo que alistan casas hospedaje para albergar a los visitantes.